esto que están viendo uno no efectivamente uno no lo que pasa que en vez de tener una buena chuleta o un buen solomillo tiene una cinta una cinta de audio y de imagen pero ahora les voy a contar porque bueno yo no sólo va a contar quién sabe estamos en una parte de ptv amparo ya sabes que me he venido hoy aquí porque he dicho tenemos que enseñarle a nuestro público algo muy especial tenemos aquí a dos compañeros estamos con carlos con dani y ellos se dedican carlos a que os dedicáis bueno carlos está remontado con todas las cintas que tiene aquí que os dedicáis vosotros por primera jugada el tetris para poder hacer esto pues estamos dedicándonos a recuperar el archivo de imágenes de ptv córdoba pedazo de trabajo que te va un año y medio y desde el año 1988 si no mal recuerdo 1988 son las grabaciones más antiguas que se conservan de esta casa de programas de magazines de informativos y tenemos pues eso pues imagínate pues más de 30 años 34 años llenos de programas de horas de grabación de cintas miles de cintas miles de dvds miles de formatos y que hay que ir recuperando uno por uno y en tiempo real o sea imagínense estas cintas que hay aquí que esto ni lo había visto yo siquiera o sea antiguo ya tela resulta que ahora tenéis que coger y visionar las enteras exactamente para capturar las hay que hay que pasar las enteras o sea que es tiempo real estas cintas son de una hora son de un formato mati que era semi profesional en su tiempo pero que cayó en desuso primero porque era muy caro y después avanzó ya la digitalización hacia otros campos cuéntanos lo del horno porque porque se mete la cinta en el horno carlos precisamente porque hay un tipo de cinta que es de la marca ampex que tiene un problema respecto a las que serán sony o eran 3m que es que la cinta ampex envejece mucho peor y los rodillos de la cinta la cinta se queda digamos pegada y hay que someterlas a un proceso de calentamiento para que se vaya despegando para que ya se pueda rebobinar y pueda andar porque si no la cinta se quedaba absolutamente fija con la cual tuvimos que hacer mano coger el horno ya está el horno y hacer una especie como de pequeño estudio de cómo era el tiempo que tenían que estar la temperatura máxima que tenían que estar tiempo en días que a lo mejor harían falta para que de cuatro en cuatro se pudieran recuperar y el resultado está siendo espectacular porque estamos recuperando muchísimas de ellas y con unos programas absolutamente impagables incunables de la casa como dirías una cosa incunables son incunables casi casi como lo que yo tengo en mi cocina hay que saber el tiempo hay que saber casi igual carlos oye vuelvo contigo porque sé que me tienes que enseñar cosas pero también les voy a enseñar aquí a otro compañero nuestro dani dani concentradísimo chiquito de la calzada venga ya chiquito de la calzada estamos aquí antes de que fuera famoso que salió en la tele por primera vez en 1993 y esto es una peña que fue invitado en málaga la casa en casa de córdoba en málaga que fue invitado chiquito de la calzada era en 1990 para tres años antes de que él así era su primera aparición en la televisión dani tú exactamente qué es lo que hace aquí porque a dani no tenemos todo el día aquí sentado está aquí perennemente bueno me levanto un poquito de vez en cuando me levanto un poquito porque la función sería coger la cinta meterla en el magneto la metemos en su magneto que el magneto es la máquina el aparato el aparato se reproduce y aparece ahí que son los que estamos capturando y siquiera que me suena muchísimo ese es Jorge Carmona comiendo comiendo claro claro bueno increíble eso lo capturamos la captura se vuelca en un disco duro y del disco duro lo paso al ordenador en el que lo edito le quito la publicidad yo me visiono todos los capturados para quitarle publicidad para limpiarlo exacto para limpiarlo y ya lo exportamos en un formato y ya lo guardamos en nuestro archivo te gusta tu trabajo claro estás viendo cosas increíbles estoy viendo cosas que no conozco de Córdoba porque yo no soy de Córdoba y veo cosas me sé mejor Córdoba que cualquier persona de Córdoba por toda la cantidad de cosas que estás viendo pues te dejo porque creo que aquí espérate ten cuidado no te vayas venga venga tú pasa a tu sitio a tu rincón a tu rincón bueno pues como les estaba diciendo aquí es que es lo que tienes cuéntanos porque aquí hay gente muy conocida pero unos poquitos años atrás ahí tenemos un programa con Cheli Capitán donde aparecieron Toni Genil y Loli Álvarez cuando estaban en plena eclosión del Crónicas Marcianas y que vinieron aquí y vinieron pues a hacer una entrevista porque además actuaban al día siguiente y además eran unas navidades también tenemos un programa con Sebastián Cuevas que fue uno de los puntales informativos de esta casa al respecto de la grieta de Benamejí la famosa grieta la famosa grieta de Benamejí y ahí tenemos a una muchacha que llegó a ser Miss Córdoba porque tenemos también algunos programas dedicados a las elecciones de Miss Córdoba el proceso como bien te ha encontrado Dani es capturar limpiar exportar y una vez exportado es cuando aparecen unos listados de donde se van cogiendo las referencias para que se vaya documentando programa a programa digamos este es el punto final de lo que digamos lo que es la labor hay que decir que es lo que es en que tiempo se hizo las personas que le protagonizan la fecha el programa en los informativos pieza por pieza vamos desgranando el contenido de la noticia los que ofrecen declaraciones las imágenes que acompañan esa noticia y vamos haciendo una base de datos donde vamos reflejando uno por uno todos los contenidos de programas y de especiales para saber qué es lo que tenemos tenemos que saber lo que tenemos y por eso es el trabajo primero de selección de limpieza de edición de exportación y después viene la documentación que digamos que es el último paso para que ahora por ejemplo si viene alguien de algún programa tú misma y dices yo necesito imágenes de chiquito de la calzada pues espérate que ahí tenemos chiquito de la calzada antes de genio y figura o por ejemplo Loli Álvarez Tony Genil Sebastián Cuevas del que se cumplió el año pasado el 30 aniversario de su fallecimiento por ejemplo o cuando hemos tenido pérdidas como de Julián Guita también teníamos programas con la presencia de Julián Guita en entrevistas personalizadas hechas aquí en la casa tenemos de todo y hay que consignar pues eso informativos deportes magazines porque es que esta casa durante más de 30 años ha sido la fiel notaria de lo que ha ocurrido en Córdoba la contadora oficial exactamente ferias fiestas populares los patios las cruces el rocío las romerías las cabalgatas de Semana Santa perdón de la cabalgata las profesiones de Semana Santa que esta casa es señera en ese tipo de contenidos aparte todos los informativos programas no hay que olvidar que esta ha sido una casa que ha sido escuela de periodistas porque por aquí ha pasado todo el mundo absolutamente todo el mundo a lo largo de 30 años y todo el mundo ha pasado por aquí o sea que todos salen aquí para lo bueno para lo bueno y para lo malo no vamos a sacar los malos Carlos que también a verlo bueno porque ya están viendo esta es una de las partes que nosotros hacemos yo no ellos y lo que hacemos los demás es venir y decirles lo que ha dicho Carlos lo que dice Dani oye dame y ellos nos dan pero cosas muy muy chulas muy chulas vamos a ver vamos a ver vamos a ver